En cualquier producción audiovisual hay distintas etapas que se han de cumplir para llegar al objetivo final, el de enseñar un vídeo al público. Una de esas etapas es la búsqueda de localizaciones, una etapa que pertenece a la preproducción de un proyecto, es decir, a la fase previa al rodaje, y con la que se pretende encontrar escenarios reales que cumplan con las características que se describen en el guión o con las deseadas por los creadores. Así, el cine y la televisión han logrado hacer famosos muchos lugares, que luego han acabado dando vida al término conocido como turismo cinematográfico. En este vídeo nos vamos a centrar en las casas, concretamente en esas que se han hecho icónicas y que un día fueron elegidas por un equipo sin saber que terminarían haciendo las famosas. Así de primeras me apetece que nos vayamos hasta Wynetka, en Illinonis, concretamente hasta el 671 de Lincoln Avenue. Aquí está la famosísima casa de Home Alone. Aunque es cierto que no todas las escenas del interior se rodaron en esta localización, se usó este sitio exacto para rodar varios momentos del film. Casi todas las habitaciones de esta casa son también conocidas, ya que Kevin las utilizó para intentar derrotar a los cacos mojados. De Wynetka nos vamos hasta el 3828 de Piermont Drive, en Albuquerque. Aquí está la localización real de la famosa casa de Breaking Bad. Una casa en la que comienza la historia de Walter White y que también conocemos a la perfección por dentro. Tanto que internet está lleno de planos de la casa hechos por fans de la serie. El turismo cinematográfico que ha vivido esta localización de Albuquerque ha hecho que la dueña real de la casa tenga que vallarla para evitar tantas visitas. De Nuevo México, en un viajecito un poco más largo, nos vamos hasta la Campiña Inglesa. Aquí, en plena naturaleza y cerca del río Guay, se encuentra el chalet Simon Yad, la casa en la que Otis y su madre vivieron en Sex Education. Una preciosa casa enclavada entre árboles que actualmente está en venta por 1,7 millones de libras. Muy cerca de ahí está también el famoso Instituto Moordale, que aunque en realidad no es un centro educativo, existe en la vida real y ahora ha sido vendido a un promotor inmobiliario que va a convertirlo en viviendas. Nos volvemos a Estados Unidos para hablar de otra casa famosísima. Una casa ubicada en un bloque de apartamentos y que tiene su propia sintonía asociada. Imposible no incluir en este vídeo uno de los apartamentos más míticos de las sitcoms. Aunque dejadme deciros que el apartamento de Mónica y compañía no existe en la vida real, sin la fachada ubicada en la esquina de Bedford Street, correspondiente al barrio de Greenwich Village. Los interiores fueron recreados para la serie en diferentes platós de Los Ángeles. Lo mismo ocurre con esta casa de aquí. En este caso, ni interior ni fachada son reales. Os lo podéis imaginar, ¿no? La casa de los Simpsons es tan icónica como los Simpsons en sí. Es un personaje más de la serie que siempre está ahí. Estoy seguro que casi todos hemos intentado alguna vez recrear cómo están ubicadas las distintas habitaciones de la casa animada más famosa de la televisión. Asociadas a la magia, existen tres famosas casas. La primera nos lleva hasta los años 90, cuando conocimos a Sabrina Spelman. En esta ubicación de Nueva Jersey se encuentra la famosa casa en la que Sabrina vivía con sus tías y con su gato Salem. Una casa ubicada en la ficción en el 133 de Collins Avenue de la ciudad ficticia de Westbridge. Y en la realidad en el número 64 en Freehold. Una encantadora ciudad dormitorio situada a 80 kilómetros al sur de Manhattan. La creadora de la serie, Nell Scobble, escogió esta casa estilo victoriano porque pensó era la apropiada para una familia de brujas. En 2021 salió a la venta. No sé si alguien la ha comprado ya, pero si no, y si te sobran dos millones de euros, aún puede ser tuya. De una casa mágica nos vamos a otra. La casa de las hermanas Halliwell. Nos hemos tenido que ir hasta Los Ángeles para poder ver la fachada de una de las más míticas casas del mundo series de televisión. Y digo la fachada porque en el 1329 de Carroll Avenue no se grabó en realidad los interiores de la serie, ya que estos fueron rodados en un estudio. La trama de Charm transcurre en realidad en la ciudad de San Francisco, pero los creadores optaron por rodar en Los Ángeles, en un barrio repleto de viviendas unifamiliares con este estilo arquitectónico tan característico. Las distintas habitaciones que el equipo de la serie recreó conforman perfectamente en nuestra cabeza la mansión Halliwell. La magia del cine ha logrado que todos los interiores los ubiquemos exactamente tras esta mítica fachada. La última parada de este tour mágico nos lleva de vuelta a Inglaterra. Aquí en una pequeña calle residencial del condado de Buckshire, a 50 kilómetros de Londres, está ubicada la casa de los Dusley, los tíos de Harry Potter. Tanto la dirección real como la ficticia funcionan en el buscador de Google, siendo en ella donde se rodó la primera y segunda entrega de la saga. No así las siguientes en las que se construyó una réplica exacta de la casa en los estudios de Lipsden en Watford, al norte de Londres. Ahora la icónica y mágica casa, con una buena reforma por dentro, ha sido puesta a la venta por medio millón de libras. Salimos de esas casas mágicas para irnos a grandes mansiones. Una de ellas pertenece a una de las películas más románticas del cine, la casa que Noah remodeló en The Notebook. Una mansión situada en Carolina del Sur y que forma parte de una comunidad privada frente al mar, donde hay 18 casas más como esta. En Nueva York, concretamente en Long Island, está ubicado un castillo de estilo colonial construido en 1928. Un castillo que sirvió como la mansión del Gran Gatsby, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Casi 4.500 metros cuadrados construidos en los que se reparten 18 habitaciones, un salón de peluquería, una bodega y una sala de degustación. Fuera de sus paredes, enormes jardines, pista de tenis y piscina con bar y tobogán. Un poquito más modesta es la mansión donde se rodaron los exteriores de orgullo y prejuicio. Es la casa Chatsworth, ubicada en Derbyshire, Inglaterra. Los interiores del film de época fueron rodados en la casa Wilton, en Wiltshire. Si hablamos de casas que dan miedo, la primera en la lista es la mansión de American Horror Story. Está ubicada en el barrio de Country Club Park, en Los Ángeles, California, y fue el hogar de la familia Harmon en la primera temporada de la serie. La gran cantidad de fans de la serie que visitaban la mansión a diario hicieron que en 2016 dejase de estar disponible para alquilar. De una casa embrujada nos vamos a otra, habitada por vampiros. Es la mansión que aparece en la última película de la saga Crepúsculo, y donde reside la familia Cullen. La impresionante casa minimalista está rodeada de naturaleza en Vancouver, Canadá, y a 800 kilómetros al norte de donde se ubica la pequeña y acogedora casa de Bella. Sus actuales dueños se han encargado de ir manteniéndola para que se siga pareciendo lo más posible a la de la película. Eso sí, si vas a visitarla, acuérdate que el color de como la recordabas no es más que el filtro mítico de Crepúsculo. Para ir cerrando este tour turístico por casas famosas, nos vamos primero hasta Miami Beach. Aquí, en el condominio Bay Harbor Club, se encuentra el apartamento en el que Dexter Morgan planeaba cada uno de sus asesinatos, concretamente en el 10B de la calle 103. Otras muchas localizaciones de la serie están repartidas por Miami. Y es que Dexter es Miami, al igual que Breaking Bad es Albuquerque. Nuestra última parada nos lleva al oeste de Filadelfia, donde crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía el Príncipe de Bel Air. La famosa mansión donde se rodaron los exteriores de la serie que lanzó la fama a Will Smith, está ubicada en la calle North Bristol en Bretwood, ciudad del estado de California. Un estudio realizado para comprobar cómo afectan las casas famosas al valor de la zona en la que están ubicadas, ha determinado que la mansión de la familia ficticia Banks ha aumentado el precio del terreno en un 222%. Algo que seguro ha ocurrido con todas las localizaciones que hemos visto en este recorrido y con muchísimas otras que se han quedado fuera por eso de que el vídeo no durase 5 horas. Si algo queda claro es que a la gente le encanta visitar las casas que han formado parte de series o pelis que todos conocemos. Lo que no queda tan claro es si a sus dueños les hace tanta gracia recibir cada día fans de todas partes del mundo.